dentro de muy poco celebraremos el 14 aniversario de la película llamada una verdad incómoda del ex vicepresidente de los estados unidos algo que revelaba al mundo la amenaza grave del calentamiento global debido a la gran publicidad que dieron a esta película se instauró el pensamiento en gran parte de la sociedad de que a la humanidad le podían quedar sólo 10 años para salvar el planeta de convertirse en una sartén total gracias a esta película y un libro que sacó al gol ganó un oscar y un premio nobel visitó decenas de países como un cruzado con la capa del control climático agitando sus brazos y declarando apasionadamente que no podíamos esperar que teníamos una emergencia planetaria que el futuro de la civilización humana estaba en juego el calentamiento global es el mayor desafío al que nos hemos enfrentado y esto no era exagerado en un artículo que destaca su servicio incansable para la humanidad de washington post lo calificó como el cruzado más famoso del mundo sobre el cambio climático wow y recordar que casi se convirtió en presidente de los estados unidos si no fuera por unos pocos votantes que no fueron a su columna 14 años después podemos decir clara e inequívocamente que ninguna de las predicciones de algor y su equipo de seguro ciencia se ha hecho realidad este documental ha sido hasta enviado a todas las escuelas secundarias de gran bretaña como parte de la campaña para adoctrinar a los jóvenes con la falsa percepción de que el calentamiento global es causado por la actividad humana con todo el potencial que tiene para el control los impuestos la represión el derecho internacional y la centralización del poder el supuesto villano es el dióxido de carbono bases de efecto invernadero que eructa de los tubos de escape y el sistema industrial en general se afirma que esto y no la ingeniería brutal que sufrimos en todo el mundo se acumula en la atmósfera y forma una barrera para evitar que el calor se escape se nos insta a convertirnos en carbono neutral y a observar nuestra huella de carbono sin sentido todavía está bien que los multimillonarios que apoyan este engaño como algo contaminan todo lo que les dé la gana siempre y cuando inviertan en tecnologías ecológicas o paguen a alguien para plantar un árbol y todos contentos algo de 71 años alterna su residencia en dos hermosas y espaciosas mansiones en nashville y california después de su divorcio ahora tiene una novia joven y rica vive a todo trapo viajando por todo el mundo y la factura de la electricidad de algor revela que consume un 3.400 por ciento más de energía que un hogar promedio en los eeuu en cambio pide que todos nos apretemos el cinturón y básicamente paguemos impuestos por respirar y estar vivos la película una verdad incómoda costó un millón de dólares generó más de 50 millones cuando terminó su mandato como vicepresidente en 2001 su patrimonio neto era de dos millones de dólares para 2013 superó los 300 millones de dólares y de dónde viene todo ese dinero te preguntarás pues del clima busca en google climate date te sorprenderás para que este señor hable en una conferencia sus honorarios son de 175 mil dólares y está vinculado al menos 14 empresas en tecnología ecológica además de los beneficios de las subvenciones que recibe de diferentes gobiernos y millones en exenciones de impuestos algor está en camino de convertirse en el primer multimillonario de carbono si no lo es ya del mismo modo que los seres humanos estamos mal informados o engañados sobre temas como el 5g en orden mundial la geogenería los medicamentos y los alimentos basuras los seres humanos hemos sido manipulados y engañados con respecto a los informes sobre el cambio climático antes conocido como el calentamiento global esta histeria y el miedo apocalíptico hacen alarde de muchas de las predicciones del día de la tierra de 1970 que fracasaron como un petardo en esos años se decía que en 15 o 30 años había un fin de la civilización que había cientos de millones de fallecimientos anuales por inanición durante 10 años y que se venía una nueva era de hielo para el año 2000 esto es sólo un ejemplo del alarmismo climático que han impuesto sobre la sociedad en los últimos 100 años la buena noticia es que nada de esto ha sucedido y que gracias a que se ha demostrado ser una completa tomadura de pelo muchos seres humanos están descubriendo el pastel y en consecuencia no se creen el nuevo engaño del cambio climático casi 14 años después de las predicciones apocalípticas de una verdad incómoda que infundieron miedo y culpa en gran parte de la sociedad y donde comenzó toda la historia climática examinemos cuán precisa fue su ciencia de camino al banco empezamos por el maravilloso y famoso palo de hockey que alarmó al mundo entero una absoluta burla a la ciencia que lejos de real será recordado por lo que fue una absoluta tomadura de pelo para la inteligencia humana tienes más información en un vídeo llamado la curva de man el mayor engaño de la historia de la ciencia según la película de algor al derretirse las capas de hielo de groenlandia y la antártida había un aumento del nivel del mar en más de 6 metros causando la devastación en gran parte del mundo y eso era para el año 2016 sin embargo los cálculos científicos indican que el deshielo de estas capas en los próximos 100 años apenas incrementará unos 6 centímetros no metros el nivel del mar todo ese alarmismo ha quedado en nada además el hielo que vemos a menudo deshaciéndose tanto en el ártico como la antártida en un proceso anual que tiene estas grandes superficies de hielo está sobre el mar en consecuencia este hielo no puede subir los niveles del mar porque ya está ocupando el espacio en el agua y teniendo en cuenta de que en el año 2012 se afirmaba que la superficie de hielo marino en la antártida estaba creciendo año tras año el deshielo de estas superficies no causaría tal aumento en el nivel del mar toda una falacia también se aseguró en esta película que el deshielo del ártico era cada vez mayor esto fue totalmente refutado cuando en 2015 el ártico se congeló en cifras récord de hecho recientemente un barco que transportaba pasajeros que incluía un grupo de guerreros por el cambio climático que estaban preocupados por el derretimiento del hielo del ártico se atascó en el hielo a medio camino entre noruega y el polo norte qué ironía verdad esto no es la primera vez que pasa en el año 2014 hubo un incidente similar cuando un rompehielos chino tuvo que ser enviado para rescatar a docenas de investigadores del calentamiento global y ambientalistas que quedaron varados en un barco que se atascó en el hielo antártico de esto poco o nada se comenta algo dijo que habría un incremento de tornados una nueva era de hielo en europa y una sequía completa del sahara del sur todo completamente falso dijo que habría grandes inundaciones en china y en la india nunca sucedieron y que habría una extinción masiva del oso polar aunque en realidad a día de hoy su población está aumentando han aumentado alrededor de un 400% desde la década de 1950 con muchos que seguís el canal desde hace mucho el oso polar ha dejado de ser la mascota favorita para los alarmistas del clima más que nada por el hecho de que se demostró que todo fue una obra prefabricada este caso en concreto lo comenté en un vídeo que te dejo al final de este vídeo otra predicción de algodón fue que habría un aumento de la temperatura debido al co2 de 5 grados los científicos no han recogido un aumento significativo de la temperatura global durante más de 18 años y se ha demostrado que el dióxido de carbono que generamos representa sólo el 0,004 por ciento de la atmósfera de la tierra y sólo una fracción de eso es causada por los seres humanos y nos toman por tontos también afirmó que en el año 2016 a menos que se tomase una acción drástica para reducir los gases de efecto invernadero la tierra estaría en una verdadera emergencia planetaria estamos ya en el año 2020 y no ha pasado nada también dijo y es algo que se ha repetido hasta la saciedad en los medios de comunicación es que el 97 por ciento de los científicos está de acuerdo en que está ocurriendo el cambio climático inducido por el hombre y que la ciencia está resuelta en realidad son sólo 65 científicos los cuales son anónimos así que ve de tú a saber algo ahora aseguró que habría una propagación de enfermedades ciudades costeras inundadas por inundaciones masivas ciudades destruidas por huracanes y tornados y suministros de alimentos exterminados por la sequía esta convincente propaganda jugó un papel muy importante en asustar a una generación entera sobre el futuro haciendo que los jóvenes y muchos padres se sintieran culpables por el papel que supuestamente desempeñaban y que tenían en la destrucción de nuestro hermoso planeta algo no sólo es la voz del estafador del carbono sino que ha establecido una compañía para ayudarlo a comprar su neutralidad de carbono es la generation investment management con sede en londres que creó en 2004 con el ex director ejecutivo de goldman sachs la compañía es apropiadamente apodada blood and god aún así a día de hoy los medios de comunicación utilizan este tipo de pseudociencia para engañar al ser humano y dirigirle obedientemente hacia su orden mundial genocida porque esta información nunca saldrá en los medios y esta ni ningún estudio científico que se salga fuera del pensamiento único maltristiano un ejemplo que os doy hoy es un último estudio de investigadores de la universidad de finlandia que niega rotundamente la contribución humana al calentamiento del planeta que os dejo en la descripción del vídeo que nunca saldrá en ningún medio sólo se verá la versión políticamente correcta del pensamiento único que quieren instaurar en la sociedad está sostenida apoyada y financiada por el nuevo orden mundial a través del panel de expertos de la onu para el cambio climático el cual se apoya en modelos computacionales llamados modelos de circulación general que de hecho se oponen a una gran cantidad de datos empíricos que lo contradicen de lleno se ha demostrado que el 95% de los modelos de software climático son inexactos por no decir que son un fraude sin embargo a pesar de esta completa falta de evidencia científica de cualquier desastre pendiente mucha gente sigue comprando y confiando en la histeria del calentamiento global no hay razón científica sólida para aceptar el bombo publicitario y es importante tener en cuenta que puede haber otras razones por los cuales los medios de comunicación y los gobiernos mundiales están extendiendo el pánico al calentamiento global pero no vamos a ver el estudio de estas universidades finlandesas en ningún telediario como tampoco vais a ver el manifiesto firmado por 83 científicos italianos de reconocido prestigio que negaba la implicación del co2 en los cambios climáticos y los 30.000 científicos que niegan que haya un cambio climático y los 500 que han afirmado que no existe una emergencia climática esto no lo vais a ver tampoco en youtube donde la gente tiene miedo a ser desmonetizado por hablar de estos temas que hablan de banalidades y pajas mentales ovnis dimensiones uniformes que lo único que hacen es distraer y que la gente pierda el tiempo toda esta información la vais a ver en pocos lados porque van en contra de lo políticamente correcto y porque va en contra del pingue negocio del lobby climático del cual les comenté en el vídeo programa de los 100 millones de dólares esta mafia climática ha otorgado a una niña de 16 años el poder de amenazar al mundo este nuevo icono del progresismo genocida el cual algor y sus amigos del nuevo orden mundial utilizan para establecer los oscuros planes cruzó los océanos en un yate llamado el malicia 2 propiedad del príncipe de mónaco para asistir a las asambleas generales de la onu y a las cumbres climáticas como la reciente de madrid y un yate valorado en 5 millones de euros y que según afirman algunos medios cada viajecito de la niña sale a 40.000 euros resulta paradójico que uno de los principales patrocinadores de este yate es el fabricante automovilístico bmw si bien puede haber ocasiones en el que el yate de greta realmente viaja con el viento como su principal fuente de combustible su reciente excursión a españa no fue una de esas veces durante el invierno viajar de américa del norte a europa en barco requiere combustible fósil y mucho que es algo que los principales medios ignoran por completo ya que elogian a la joven por ser nombrada la persona del año por la revista time dejarme que me descojone de la risa como resultado el yate de greta probablemente tuvo que usar dos motores para viajar al este a través del océano atlántico en esta época del año y matemáticamente hablando la cantidad de combustible requerida para impulsar esos dos motores de esa manera realmente registra una cantidad significativamente mayor que la cantidad de combustible requerida para alimentar un avión a reacción que viaja una distancia similar de nueva york a españa en otras palabras todo este circo montado de greta y los que la financian como algor son una farsa total ni algor ni la enojada joven de 16 años está viviendo como un ser humano neutral por el clima y por lo tanto son unos absolutos hipócritas y delincuentes que se han otorgado el poder de establecer cómo tiene que vivir la gente se nos insta a convertirnos en carbono neutral y observar nuestra huella de carbono sin sentido tenemos que aceptar que los ricos como algor contaminen tanto como elijan siempre que inviertan en tecnologías verdes o paguen a alguien para plantar un árbol incluso existen planes para el comercio de emisiones en el que las empresas que desean contaminar más allá de su asignación impuesta por el gobierno puedan comprar créditos de carbono a quienes producen menos de su límite de carbono pero nuestra forma de vivir la del 99% restante y los pedos de las vacas están causando una emergencia climática todo es un juego una película que retrata a diferentes lados cuando en la parte superior de la pirámide sólo hay uno el calentamiento global es su última mega estafa después de la guerra fría o la guerra contra el terror y todo lo demás si todas las predicciones de la película una verdad incómoda de algor han sido demostradas ser falsas porque todavía hay gente que se cree y compra la idea de la histeria climática tú realmente crees que nos enfrentamos a una emergencia climática o las fumigaciones tóxicas clandestinas están alterando el clima en consecuencia están creando el problema para luego darnos su solución dejamos tu opinión aquí abajo en los comentarios como siempre agradecerte que te has molestado en ver este vídeo programa y seguiremos indagando en la búsqueda de la verdad porque ya sabéis que sólo la verdad no sabe libres un saludo gente